Hola a todos, hace dos semanas ya que llegué a Eresia y la verdad que me está encantando el país conocí al dueño del catamarán donde voy a trabajar este verano los dos primeros días pero luego se fue a casa ahora estoy con Bárbara, la chica con la que voy a trabajar en el catamarán estamos poniendo a punto el barco estoy yo arreglando todo lo que es instalaciones y el exterior y ella al interior así que después de dos semanas de trabajo y haber conocido ya casi todo el mundo en la marina hemos decidido tomarnos dos días libres o tres, ya veremos y hemos venido al norte de la isla de Corfu, a Sidari y la verdad que esto es espectacular Voy a presentar a Bárbara, es de Slovenia Hola, soy Bárbara y no hablo mucho español pero aprendí, vamos a bailar toda la noche a muerte y vamos a descubrir el cava y vamos a descubrir, estamos nadando ahora toda la costa llevamos ya media hora nadando y hemos encontrado esta cueva de aquí y vamos a ver es para Bárbara entrar desde el otro lado pero aquí no hay otro lado, así que vamos desde este lado ok vamos a probarlo no no ¡Suscríbete! ¡Es increíble!